para que el niño fuera circuncidado le pusieron por nombre Jesús que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor todo primer hijo varón será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que piden un par de tórtolas o dos palominos en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón que esperaba la salvación de Israel el Espíritu Santo reposaba sobre él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor Simeón fue al templo guiado por el Espíritu y cuando los padres del niño Jesús le llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras Señor ahora despide a este siervo tuyo y lo despides en paz diga en paz en paz de acuerdo a tu palabra mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía Simeón los bendijo y a María la madre del niño le dijo tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones aunque a ti te traspasará el alma como una espada también estaba allí Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer Ana era una profetisa de edad muy avanzada desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años nunca se apartaba del templo sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayuno y oraciones en este mismo instante Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Israel Aleluya esta tarde estamos predicando bajo el tema mis ojos han visto el salvador ¿cuántos dicen amén? Amén gloria sea a Dios para siempre Aleluya hermanos amados de Dios Dios se agrada de hombres y mujeres que confíen en Él y que esperen en Él gloria sea a Dios Dios quiere que dependamos de Él muchas veces nosotros queremos ser fuertes queremos ser sabios queremos llenarnos de poder y creer mucho tener mucha sabiduría de las escrituras y poder vivir y correr por ahí porque ya yo puedo valerme por mí mismo sin embargo Dios nos dice que Él confirma su pacto con aquellos que confían y esperan en sus misericordios amén aleluya amén gloria sea a Jesús la Biblia dice que David era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios gloria a Jesús y David decía o dice dile a mi alma yo soy tu salvación aleluya me regocijo en tu salvación salmo 35 usted encuentra esas palabras de David también en el salmo 147 salmo 25 son versos el 11 el 14 del 25 gloria a Jesús el 11 del 147 nos revelan los deseos de Dios para nuestras vidas gloria a Dios Jesús mismo dijo allá en Juan capítulo 15 verso 5 gloria sea a Dios para siempre que Él iba adelante de nosotros y que nosotros sin Él nada podemos hacer así que Dios se agrada de que nosotros esperemos en su salvación esperemos en Él la vida es una batalla y si nos declaramos ponemos nuestra bandera del lado de Dios no habrá quien falte quien se levante contra nosotros a veces lo de la misma casa a veces los propios hijos a veces el esposo o la esposa a veces el jefe de trabajo hermana hermana Luz se ríe porque hubo alguien que ahorita le dijo Saducea gloria sea a Jesús aleluya gloria sea al Señor amén hermano no va a faltar quien te llame y quien te insulte y quien se levante contra ti porque tú te declaraste en el lado de Dios pero si tú vienes a Dios en fe confiando en el Señor y te has acordado de su pacto Él acudirá en tu ayuda aleluya recuerdo gloria a Jesús aleluya de una señora que había sido desahuciada completamente tenía cáncer y los médicos la mandaron para la casa porque no había nada que hacer ella era cristiana ella decidió dijo bueno ya me voy con el Señor gloria y ella estaba contenta por eso pero ella decidió que día y noche ella se iba a meter en oración no estaba buscando sanidad hermano ella no estaba buscando sanidad ella estaba metida con Dios día y noche porque verdad cuando ya nos dicen que nos vamos a morir queremos santificarnos más todavía verdad que sí ella se metió con Dios día y noche en una búsqueda genuina cada día resultado la mujer la llevaron y no tenía cáncer gloria sea a Dios así que Dios acude en tu ayuda gloria sea al Señor y viene cuando tú confías en su misericordia recuerda él puede mover montañas gloria sea a Dios él es tu salvador para eso fue enredado para salvar amén gloria y es y se complace en hacer honor a su nombre gloria sea a Dios salvador hacer honor una realidad de lo cual es su nombre él es el salvador Jesús en nuestro idioma español en hebreo Yeshua su significado literal es el Señor es el salvador aleluya gloria a Dios sus padres lo llevan al octavo día a presentarlo al Señor para cumplir con lo establecido por la misma ley del Señor allí gloria sea a Jesús se usaba su circuncidad al niño gloria sea al Santo aleluya gloria a Dios y él sus padres lo llevan a la casa de Dios como dice la porción de la escritura con dos tórtolas y dos palombinos pero tenga presente una cosa hermano Jesús es el cumplimiento de todas las ofrendas y los sacrificios que encontramos en el antiguo amén aleluya amén por eso cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador cumplimos con toda la ley dada por el Señor cuando le damos un aplauso aleluya gloria sea a Dios aleluya regalo aleluya amén y cuando llevan al niño para presentarlo en el templo allí hay un hombre gloria a Dios que esperaba ver y diga ver 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 la salvación de Israel lavado sea Dios un anciano piadoso justo que se llamaba Simeón y guiado y guiado por el Espíritu Santo llega al templo y cuando ve al niño lo toma en sus brazos y bendice a Dios y le dice al Señor ahora puedes despedir a este siervo tuyo y me despides en paz aleluya ahora puedes despedir a este siervo tuyo y me despides en paz pues había pedido al Señor no morir pero el Señor le había dicho gloria sea Dios que no moría gloria sea el Señor hasta que viera la salvación de Israel y aquí viene la revelación para su vida hermano ver a Jesús gloria sea Dios es ver la salvación de Dios ver a Jesús es ver la paz aleluya voy a repetir eso porque yo creo que usted no lo recibe cuando usted recibe o cuando usted ve a Jesús y usted me puede decir hermana como puedo ver a Jesús usted no puede ver a Jesús con los ojos de la carne puede ver a Jesús con los ojos del Espíritu aunque si me olo vio físicamente gloria sea Jesús porque Jesús y vamos a estar viendo eso también aquí más adelante Jesús es lo visible de Dios aleluya amén gloria a Jesús a través de las escrituras usted puede encontrar a Jesús y cuando encuentra a Jesús puede ver la salvación gloria sea Dios puede encontrar la paz en este mundo no tenemos paz en este mundo tenemos un mundo distorsionado un mundo lleno de problemas un mundo de deudas de de cuántas cosas hay gloria sea Dios aleluya pero en Cristo Jesús tenemos paz amén no importa lo que esté pasando en su vida en Cristo Jesús encontramos paz así que nuestro primer punto el primer punto que te doy hoy gloria sea Jesús si miras a Jesús recibe paz hermana me estoy poniendo loca tengo un problema mire el muchacho mire Alberto Alberto vino con un problema un problema grave gloria sea Jesús tenía que hacer 103 horas 103 101 horas gloria sea Jesús aleluya de horas comunitarias no había manera porque era menos de dos semanas lo que ya le quedaba pero que hizo Alberto miró a Jesús quizás ustedes no lo están mirando de esa manera pero él miró a Jesús y confió en Jesús si el pastor me puede ayudar porque ese es el representante de Jesús aquí gloria sea Jesús resultado el juez dice mira mi hijo tú has hecho bien no has completado pero te voy a dar dos meses más para que complete ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? aleluya así que en ese problema que tú tienes yo no sé cuál es tu problema aunque quizás aquí yo no sé mucho los problemas gloria sea Dios pero quizás tienes un problema que yo no sé en ese problema que tú tienes si miras a Jesús vas a encontrar sancar vas a encontrar paz el primer punto y escríbalo a sí mismo ahí si miras a Jesús recibe paz punto número dos si miras a Jesús ves a Dios vayan conmigo al verso 32 ahí donde leigo 21-32 luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel gloria sea Dios luz reveladora Jesús es la luz que revela a Dios amén hermanos por eso es que necesitamos que usted conozca las escrituras porque cuando usted conoce las escrituras sabe que la Biblia dice que Jesús le dijo a Felipe gloria sea Dios allí en en Juan capítulo gloria sea Dios aleluya yo creo que no lo tengo por aquí gloria sea Dios en Juan sí Juan capítulo 14 verso 9 Felipe le dice a Jesús muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice Felipe hace tanto tiempo que estoy contigo con ustedes y tú Felipe no me has conocido cuál de ustedes no conoce a Dios cuál de ustedes reclama que necesita tener más intimidad con Dios cuál de ustedes reclama que necesita que Dios le hable hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces perdone que estoy usando el nombre aquí gloria a Jesús aleluya solamente estoy tratando de hacer contigo a las escrituras gloria a Jesús es imposible conocer a Dios a menos que ese nos revele y el Señor nos ha hecho justamente el Señor ha hecho justamente eso en Jesús amén gloria a Dios se ha dado a conocer a través de Jesús aleluya y hoy día estamos hoy en estos días estamos celebrando navidad y estamos gozosos y estamos verdad haciendo regalos y estamos haciendo comida y que vamos a cocinar gloria a Jesús pero navidad se llama Jesucristo amén navidad es Jesús gloria a Dios navidad es que usted tenga un encuentro Jesús nació dos mil años dos mil whatever ya estamos en los veinte casi gloria a Jesús aleluya pero hace dos mil y pico de años que Jesús nació y si por primera vez tú permites a Jesús entrar en tu vida él nace de nuevo otra vez en tu corazón en el día de hoy amén aleluya gloria sea al que vive para siempre aleluya es imposible conocer a Dios a menos que él se lo revele que eso es justamente lo que él ha hecho en Jesús revelarse en la persona de Jesús gloria sea a Dios el que me ha visto a mí ha visto al Padre dice Jesús allá en Juan capítulo 14 verso 9 gloria sea a Dios tercera parte tercer punto mira a Jesús y obtiene gracia y verdad gloria sea a Dios Juan capítulo 1 verso 17 dice que la ley y los mandamientos vinieron por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo aleluya amén la gracia de Dios es la que nos salva a través de la fe la gracia de Dios y eso no es algo que tú puedas hacer no es algo que tú puedas comprar es Jesucristo mismo es la gracia de Dios amén hermanos aleluya amén gloria hacia Dios muchas veces el hermano me dice con gracia pastora con gracia a veces yo no tengo mucha gracia tal vez porque me bendito sea Jesús pero Jesús ahorita en el servicio de inglés leíamos una porción de la escritura en Juan donde Jesús le habla a los paliseos y le dice ustedes son de vuestro padre el diablo aunque tenía mucha gracia decía verdad también a veces a nosotros no nos gusta escuchar verdades a veces a nosotros no nos gusta escuchar que nos digan lo malo que estamos haciendo pero Jesús viene y nos dice la verdad y la dice con gracia pero dice la verdad así que la gracia la tenemos también y la verdad cuando miramos a Jesús y esto que le voy a leer a continuación es algo que hace un tiempito escribí inspirada en el Espíritu Santo la gracia de Dios es un regalo envuelto con hilos de amor en un papel de humanidad y su contenido se llama Jesús Yeshua en su ser fue derramado perfume de alegría y sus vestidos destellan perfume de mirra aloe y canela la gracia mana de sus labios él es el más preciado regalo dado a los mortales gloria a Dios para siempre si lo miras a él obtendrá esa gracia y esa verdad trágicamente muchas personas rechazan la revelación y la gloria de Dios que se reveló en Jesús trágicamente muchas personas en esta semana le hablábamos a alguien y le decíamos ¿quieres a Jesús? no, todavía no bendito sea Dios todavía no estoy preparado si necesitaras si pudieras prepararte no necesitas a Jesús bendito sea Dios Jesús todavía hoy está llamando personas está reclamando ven a mí ven a mí el mundo nada te ofrece Satanás nada te ofrece te ofrece baile te ofrece droga te ofrece alcohol te ofrece la calle te ofrece muerte te ofrece perdición te ofrece el infierno yo te ofrezco vida y te ofrezco vida en la gracia gloria sea Dios si meón profetizó sobre esto este niño está destinado a causar caída y levantamiento de mucho que no seamos nosotros uno de eso que no caigamos sino que nos levantemos cada día con Jesús de la mano con Jesús siendo nuestro ayudador nuestro consolador nuestro amigo nuestra salvación aleluya gloria a Jesús pero Jesús sigue siendo nuestro salvador amén aleluya gloria a Dios roguemos al Señor que nos dé ojos como lo que le dio a Simeón para poder ver la salvación en este mundo de hoy que vivimos un mundo perdido un mundo distorsionado un mundo que va a la deriva gloria sea Dios para siempre y que con ellos no tengamos paz que a través de Jesús podamos ver a Dios y que lo dé gracia y sabiduría en todas nuestras decisiones reuniones y conversaciones amén roguemos al Dios del cielo que sea Él mismo dándonos ojos espirituales para poder ver a Jesús Jesús le dijo a sus discípulos yo me voy pero yo no lo voy a dejar solo dentro de poco vendré y le enviaré otro consolador bendito sea Jesús y el mundo no me verá pero ustedes me verán aleluya y los discípulos le dijeron como es que te veremos si el mundo no te va a ver nosotros vemos a Jesús ¿sabes por qué? porque Él vive en nosotros amén aleluya y Él es quien dirige nuestras vidas Él es quien dirige nuestros quehaceres Él es nuestro salvador y como le decía Él hace honor a su nombre salvador el ángel le dijo a María le pondrás por nombre Jesús que quiere decir Él salvará a su pueblo es importante hermanos muchas veces estamos relajando con el nombre de la niña que viene por ahí y yo le pongo todos los nombres la Josefa Ramona yo no sé porque yo no quiero decir cómo se llama pero mira hermanos es importante el nombre que le ponemos a nuestros hijos porque regularmente el nombre que le ponemos a los hijos esos son en el día de mañana Jesús quiere decir salvador Yeshua en armen Él es nuestro salvador Él es nuestro amigo Él es nuestro compañero en esa situación que tienes en ese en ese desgano que tienes en ese depresión esa cosa que tienes Jesús es tu ayudador aleluya invítalo a tu vida invítalo a tu caminar sea amigo con Él amén y así como aquella mujer gloria a Jesús aleluya que que estaba desahuciada hágase amigo íntimo de Jesús amén y en cualquiera que sea su situación clámele a Él que Él le va a ayudar me recuerdo me recuerdo de la película de la cabaña gloria a Jesús y le decía a aquel muchacho Omar le decía yo no sé yo como que me llevo mejor contigo ¿verdad? porque Sarayú como que no la entiendo mucho y papá ya tú sabes pero le dice será porque yo soy humano igual que tú Jesús es humano como usted y como yo y Él lo entiende no importa la edad que tú tengas sea viejo sea joven sea niño sea como sea Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestro sanador Él camina por nosotros todos los días de nuestras vidas gloria a Dios amén aleluya hagámoslo nuestros salvadores Dios te bendiga iglesia Dios te guarde hacia adelante que el Señor Jesús viene pronto por nosotros gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Jesús